En Sonzón se avanza con la formulación y ejecución de varios proyectos encaminados a proteger su patrimonio. Dentro de estos proyectos se encuentra la publicación del Catálogo de Patrimonio Arquitectónico. El Catálogo de Patrimonio Arquitectónico tiene como orientación o finalidad capacitar, ser un documento de consulta para los órganos institucionales, para el ciudadano de a pie, para el propietario de un inmueble en el Centro Histórico, de cómo son las fachadas, cómo son los zócalos, cómo son los portones, los contraportones, los patios, todos esos elementos arquitectónicos que estén muy bien definidos e identificados. Para lo cual, entonces, este año nos presentamos a una convocatoria del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, donde la Dirección Técnica de Cultura y Patrimonio apoyamos al ciudadano y gestor cultural Jairo Valencia Bustamante para que presentara este proyecto y afortunadamente él sale ganador de esta propuesta y vamos a tener un catálogo de Patrimonio Arquitectónico para el municipio de Sonsón, que es una propuesta súper innovadora, tanto en Antioquia como en Colombia, porque es un referente de cómo es nuestro patrimonio arquitectónico en Sonsón. La inquietud creo que ha estado siempre desde que nací acá en Sonsón, enamorado de Sonsón, enamorado de estas calles, de esta arquitectura tan única y que de alguna manera ha trascendido hasta el norte del valle, porque recordemos que la colonización antioqueña, que se gesta acá desde Marinilla y desde el municipio de Sonsón, por todo el norte de Caldas, pues tiene esa influencia del Centro Histórico de Sonsón y de la arquitectura de colonización antioqueña, por supuesto, entonces es reforzar esa identidad que tenemos y ese enfoque que tenemos, no solamente en turismo cultural a nivel de arquitectura, sino en turismo natural como tal en el municipio. Este catálogo servirá como un referente para la comunidad en general, a la hora de realizar alguna intervención en las edificaciones que hacen parte del Centro Histórico del municipio, al igual que una guía para la oficina de planeación. Donde van a encontrar una serie de gráficos y de fotografías de todo el recuento de la arquitectura de colonización antioqueña y va a servir como un instrumento orientador. También vamos a dar unos talleres con los constructores, con los arquitectos, con los maestros de obra, unos talleres también, vamos a tener un video promocional y vamos a hacer también una campaña de difusión muy completa para no solamente hacernos conscientes del gran tesoro que tenemos a nivel arquitectónico acá en el municipio, sino que lo afiancemos, lo defendamos y lo hagamos como propio. El proyecto final deberá ser entregado al Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia antes del 30 de noviembre del presente año.